Hola chicas preciosas, ¿cómo están? Aquí de vuelta, feliz de compartir este nuevo video para todos ustedes y hoy les cuento que vamos a hablar nuevamente de tendencias, pero tendencias de hebillitas, sí, esas que están tan famosas, que vuelven con todo y que por supuesto te recontravisten. De hecho que este video lo hago porque hace días atrás alcé un posteo que gustó muchísimo en forma de fotografía de cómo usar estas hebillas que realmente dan mucho de qué hablar. Y ya Tati hoy me va a ayudar a hacer algunos peinados y de buscar la forma de cómo complementar el outfit con estas hebillas. Así que te animás, ya arrancamos, yo ya estoy en la pelu, así que Tati me espera, vamos. Bueno, estas son las protagonistas hoy de mi nuevo video, las hebillas. ¿Cómo lo lucimos? Bueno, en un ratito ya les vamos mostrando. Aquí estoy con la capa de Tati, lista para mostrarles desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Así que arrancamos con todo. Bueno, arrancamos con la primera, Tati, ¿te parece? Es un peinado con torsadas y con hebillitas pequeñitas. Vamos a usar tres hebillitas, dos plateadas y una dorada. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora vamos con nuestra segunda opción. Trenza pegada y hebillas entremedio. ¿Cómo quedan? Ahí les mostramos. ¡Vamos! Bueno, y esta tercera opción viene con ondas simples y naturales. Y, por supuesto, muchísima buena onda que le estamos poniendo a las hebillitas. ¡Vamos! Y ahora, para combinar pelo para arriba, nos animamos a un robetón del Tati de las hebillitas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! La verdad que me encantó hacer este video Vieron las diferentes opciones Así como les decía, desde lo más sencillo Hasta lo más sofisticado De cómo utilizar las hebillas Y que sea realmente un complemento Con el low fit que uno Va a lucir Otro toquecito también que me encantó Y seguro que vos lo notaste Es cómo hace que se vea Mejor el tema del color Las mechas creativas que me encantan Así que Tati, estuviste espectacular Si quieren lucir uno de estos Tienen que venir acá a blow O animarse también a hacer en la casa Porque la verdad que son alucinantes Bueno, si les gustó Le dan así, me gusta Lo pueden compartir con sus amigas Vengan aquí, reúnanse Y háganse un diseño Cada una diferente Y por otra parte, no se olviden de suscribirse a mi canal Vamos creciendo gente La verdad que muy, muy contenta Todos los miércoles Nuevo un videíto Besotes, cariños A lucir las hebillitas Adiós 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 Gracias por ver el video.